A continuación te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo emparejamiento dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al bloque ajustes, banco de preguntas, preguntas, seleccionar la categoría donde añadir la pregunta que vas a crear y por último pinchar en el botón crear una nueva pregunta. En este caso seleccionamos el tipo emparejamiento. Comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación pon el nombre de la pregunta en cuestión. En el siguiente cuadro especifica el texto de la pregunta. Puntuación por defecto. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Retroalimentación general. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá una vez esté revisando el examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. Al dejar marcada la opción Barajar respuestas, permites que Moodle muestre al alumno las respuestas desordenadas, no como las especificas mientras creas la pregunta. En esta pregunta deberás especificar los términos que el alumno tiene que relacionar. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Primero. 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 La siguiente opción que te aparece es retroalimentación combinada, donde podrás darle una información al alumno que también le saldrá una vez haya terminado el examen, en función de las respuestas que haya acertado en esta pregunta. Si ha acertado todas las respuestas, se mostrará el texto de la primera casilla. Si ha acertado alguna, aparecerá el texto del centro y si no ha acertado ninguna respuesta, aparecerá el texto del final. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos, donde deberás especificar la penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y la vuelva a reintentar. Por cada intento, acumulará puntuación negativa que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Pistas. En función del número de pistas que le des al alumno, podrá reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si les das dos pistas, podrán reintentar esta pregunta dos veces. Será penalizado con la penalización escogida anteriormente por cada reintento. Por último, para guardar la pregunta, debes pinchar en el botón Guardar cambios.